¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy las luciérnagas. Espero que estén muy bien. En esta ocasión les traigo una receta rápidamente que voy a hacer unos tacos al pastor para comer, sí. Y para esto vamos a necesitar carne ya sea de lomo o de pierna para hacer nuestros sabrosos tacos al pastor, sí. ¡Comenzamos! ¡Hola mis hermanas! Miren, yo aquí tengo la carnita. Ya la puse el adobo. Si usted quiere ver cómo se usa el adobo, por aquí abajo en la cajita de información, si encuentro el video, le voy a dejar la receta. Ya había hecho esto antes. ¿Cómo hacer el adobo? Está bien fácil para la carne. Ya sabe que tiene que comprar la cantidad de carne que usted vaya a comer según la familia o la gente que vaya a comer, este, que se compra. Aquí son más o menos dos kilos de carne, de lomo, pero usted puede comprar, perdón, también pierna y adobarla. Está bien fácil como le doy la receta. Yo la adobo, me lo hicieron más con el achiote, pero yo le echo vinagre de manzana, le echo jugo de limón, le echo jugo de naranja, le echo pimienta, cominos y dos clavos de olor. Y una hojita de laurel, lo le cuyo en licuadora, ya que está, se lo echo aquí. Y lo dejo reposar más o menos por 20 minutos porque agarra muy buen sabor y ya después ya la vamos a como a sofreír aquí en nuestro comal. Como tipo carne asada ya tenemos bien caliente nuestro comal acá, prendido, miren. Y vamos a echar aceite, no mucho, porque no queremos dorada la carne, ni que se haga tiesa, ¿verdad? Nosotros no es para poderla, este, con ese chorrito, miren, para poderla picar, porque a mucha gente le gusta comerse los trozos de la carne entera en los tacos, muchos en pedacitos, así como los tacos que venden al pastor del trompo en las calles. No sé si los ha probado usted, que ya viene listo para cortarlos, pero sé, es más fácil hacer la carne entera como asada, le digo, pero sin, este, ponerle cebolla para hacer la carne asada, mucha gente le pone cebolla primero a sofreír aquí en el comal y después a la carne. Nosotros no, vamos a ver también la carne de adobo entera la pieza. Mire usted, que viene, ya tiene grasa, miren, si se fija, trae grasita, miren, y con esta misma grasa supone que ya suelta toda la grasa. Para dorarla aquí y hacer un sartén o ya sea en un comal. Si usted no tiene comal, puede usar un sartén redondo grande y ahí la puede hacer su carnita. Pieza por pieza, menos, porque luego también si la pone este de muchos, pues le queda cruda o se le quema. Es mejor así de poquita, bueno, aquí el comal grande le cae en tres piezas o cuatro, me imagino. Como cuando aso siempre le pongo como cuatro piezas estiradas todas, para que se haga bien. Vamos a ver que esté bien, bien caliente el aceite para poder echar nuestra carne. Y estarla cuidando aquí para, como le digo, recuerda que tiene mucha grasa para que no se queme. Y quede bien suavecita para que usted la pueda picar a su gusto, así en piecitas chiquitas. O aséntela como usted quiera para hacer sus sabrosos tacos al pastor, no es ser nada. Está muy, muy bueno quede esta receta. Ahora, miren, mientras se hace nuestro aceite caliente, nuestro comal para echar la carne. Aquí tenemos ya picado, cebolla, cilantro y limones al gusto también. Y aquí salsita con guacamole, es tomate verde, con chile verde y aguacate. Y tortillas de maíz, es lo que va a ocupar para sus taquitos al pastor. Es todo lo que va a ocupar. Y si quiere salsa extra anchilosa, pues puede echarle, pero como le digo, ya la carne tiene chile. Pero, volviendo aquí al tema de la carne, me suena a mucha gente, le echa, hace, no le echa, a los que no tienen achote, le echan igual como suele ser el pozole. Los chiles anchos rojos, ya ves que es muy, mire, ve, está bien grasosa la carne, mire. Este, le echa los chiles anchos rojos, unos, dos chiles pastillas para que espese. Y chile, este, como se llama, de árbol, para que enchile. Porque si no, pues no le va a saber a la carne, ya ves que el pozole es el chile ancho rojo o guajillo, que le llaman en algunos países, es para darle color nada más al caldo del pozole o del menudo. O a los tamales, cuando hacen el chile. Pero, por eso es importante que le eche uno, dos, tres chiles de árbol, para que agarre sabor. Si en cambio, el achote ya viene preparado. Acuérdese que el achote, si lo compra usted en las tiendas, señor, deme un pedazo de achote. ¿Tiene achote? Sí, en vez de ya lo venden como en Calimax, cuando yo lo compro. Soriana, hiper. Este, ya vienen los cuadritos de diferentes tamaños del achote. Y ya usted compra el tamaño que usted quiere. Y es todo lo que va a hacer, bolearlo con los ingredientes que le dije. Pero igual le digo, voy a buscar el video, si lo encuentro en la cajita de información, se lo voy a dejar aquí abajito, para que no le batalle. O si no, hay muchos videos también en YouTube de diferentes recetas. Pero así es a mi modo como yo lo hago. Bueno, yo creo que ya está nuestro aceite, mis hermanos, vamos a echarle nuestro primer pedazo de carne. Y así vamos a ir haciendo con toda la carne, para que no se haga tan largo el video, mis hermanos, este. Voy acomodando nuestra carne. Y voltearla, pulcarla. Y eso es lo que va a hacer. Para mis hermanos, miren, también puede calentar la sorpresa ahí con la misma grasita de nuestra carnita. Mucha gente le gusta así, mantecocitas. Por una vez ahora ya no hace daño, pero sí, este. Y así ya lo haces así, pues te engorra bastante. Pero en los tacos así los hacen. Los tacos de birra y los tacos de pastor. Los tacos de calientitas aquí mismo, miren, ya partimos nuestra carnita con nuestro machete. Ja, 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 ja. Así, bien partida con nuestra carnita. Y allá en otro recipiente vamos a echar nuestra carne. Estamos herida poquita, como les digo. Para que vean más o menos cómo se hace. Y ya que está bien, bien guisadita nuestra carnita. Se la quitamos y la pasamos a nuestro recipiente. Y hacer nuestro estaquito. Y no me sé, miren, ya tenemos nuestras tortillitas aquí. Esto es lo que vamos a hacer. Ya esté con nuestra carnita. Vamos a echarle a nuestras tortillitas ya bien calientitas. Si usted quiere picar, como le digo, su carnita más picadita puede hacerlo. Hay gente, como les digo, echa el trazo así entero. Este es para nosotros que a nuestra niña le gusta entero. Y hay gente que le gusta así bien cortadita su carnita. En pedacitos. Está bien buena, me dice, el sabor que es el achate. Mmm. Deliciosa. Vamos a pasar a echarle aquí. Con estas manos muy limpias. Con una cucharita. Su cebollita. Mucha gente primero le echa el limón. Y luego ya. Si le mochito, al gusto. Ay, con el solo aroma, huele sabrosísimo. Si sabe hacer el adobo, mmm, qué rico. Como le digo, también ya lo venden hecho. Lo puede comprar también ya hecho, pero ya digo que no es lo mismo que lo haga usted mismo. Vamos a echarle nuestro aguacacito. Nuestra salsa verde. Nuestra salsita verde. Generosamente. Generosamente. Acuérdense que la cantidad de sal que le echa es a su gusto. Tanto de la salsa. Es que esta aguacatita delicioso. Esta salsa me gusta que se antoja. Miren, mmm. Con su cilantro picado también. Por último, pero no más importante. Cilantro al gusto. Hay gente que no le gusta el cilantro. Hay gente que sí le gusta el cilantro. Tanto de la salsa. Tanto de la salsa. Es como nos quedan nuestros taquitos, ya hechacitos. Muy buen provecho. Muy buen provecho los que están comiendo hasta la hora de la tarde, día, noche, según sea su ciudad. Bueno, me lo hice con este videito. Cuídenseme mucho. Dios me lo bendice. Y nos vemos en el próximo video. Bye.